Fin de semana especial del Día de la Madre. Las expertas de belleza de peatonal Junín piensan en ella. ¿Qué tal Roxana? En esta semana tan especial invitamos a nuestros clientes que se acerquen a elegir el regalo para mamá. Hay muchas novedades increíbles, promociones especiales. En Líneas de Lujo recibimos dos increíbles lanzamientos, Armani Sinacre, una fragancia iluminadora con un destello de brillo especial. Sus notas de salida son grosela negra, sus notas de corazón fresia y rosa de mayo y en su fondo vainilla y pachulí. Lancome también nos presenta una edición limitada para acompañar el Día de la Madre a un precio especial, Tresor Lanuit Carez, con una nota de bergamota y frambuesa, sus notas de corazón rosa, damasco y jazmín y sus notas de fondo almizcle blanco y pachulí. También recibimos importantes promociones en la línea de Halloween, Tets Lápidos de Rumba, Halloween Drop, fragancias frescas, frutales a un precio increíble. Saludamos a todas nuestras clientes de parte del equipo de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín que pasen un hermoso domingo.